La abogada Araly González fue designada como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar, en reemplazo de Ronald Calderón Vieco. La abogada Araly González asume la dirección seccional de fiscalía en el Cesar, en reemplazo de Ronald Calderón Vieco. La funcionaria estuvo durante tres años en la dirección seccional de fiscalías en el Meta. Araly González además ocupó una de las fiscalías especializadas delegada contra bandas criminales, desde donde puso a buen recaudo de la justicia penal a varios criminales. De la misma manera ha desempeñado funciones en la unidad de delitos contra la administración pública, en la que metió a la cárcel a algunos exalcaldes y exfuncionarios por hechos de corrupción. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.